¡Ey! ¡Cuidado! ¡Case! ¡Case, loco! ¡Boludo! ¡Casi más vamos a matar! ¡Casi más se mata! Se le cruzó la trompa al bondi Se le cruzó y metió marcha atrás Ya está, el bondi estaba ahí Metió marcha atrás rápido el chabón Y lo tiró más atrás Si no la presenciábamos Todo le dije